Vamos a dedicar a marcar lo que van a alcanzar a ver. Arrancamos, tiento, árbitro. Arrancamos, cerro, es el número 5, cae el balón. Una deja, buscando a quien combinar. Buscando, encuentra el número 1, el 1, el chanino y nada. Empecemos esto rápidamente, el equipo, más veloz del equipo y fuera. Ahora, me pertenece al equipo de cerros, cerres. El famoso Nene, el famoso Nene, busca que con el 5, el 5 se anima y nada. Recupera el 1, el 1, y nada. Ense del número 10, porque aquí está el número 10, va rápidamente, rápidamente y cae el número 5. Ense del número 5, ya hay dos posibilidades, dice la retro. Arrancamos, hace el primer tiro y nada. Es el segundo lanzamiento y adentro, adentro. Un punto, un punto para Winsor. Vamos al equipo de cerros, cerros, venas. ¿Cómo responde? Fue a cerros. Buscando, se va a jugar a 10, faulado, el número 24. Faulado el 4, faulado el 4. El Nene, el 23, el 23 se anima al 3. Sí, sí, vení, venceste. Tres puntos para el equipo cerros. Tres a uno, tres a uno, vamos iniciando. Falta, paul. Paul es el árbitro, el amigo Leo. Joros, deportistas, dedíquense a jugar. Respeten al árbitro. Tiro, larga distancia y nada. Vamos con Winsorres, el número 5. Buscando a quién, buscando a quién. Se ve una bonita, se va hasta dentro, se la pasa. Y dos, primero, nada. El Nene, la primera y tampoco. Ahora sí, el número 5. Calma la torrenta, calma las olas, tranquilo. El Nene, y se va hasta dentro y nada. Ya, la que queda Winsor, contra usted el número 10. El número 10. Fuera, fuera. Fuera, el equipo del Winsor, Winsor. Winsor va a dar al 0 y... Paul es el número 24 y hay dos posibles. Primer lanzamiento. Primer lanzamiento, vamos y... ¡Nada! ¡Nada! ¡Segundo! ¡Vamos el segundo lanzamiento! ¡Todo desacomodado! ¡Sí! ¡Tampoco! ¡Un recupo de la Cerro! ¡Cerro! ¡Por fin de este número 4, 0, 4! ¡Se va ahí! ¡Se lo pasa 5, 5! ¡Tranquilo! ¡Se lo pasa 24, 24! ¡Está obligado por el número 10! ¡Nada! ¡Poblantes! ¡Lateral! ¡Sanjaluna! ¡A 24, 24! ¡Nada! ¡Nada! ¡A la luna, a la luna! ¡Se le pasa el 5, 5! ¡Se va a estar adentro! ¡Está adentro! ¡Nada! ¡Está bajando el número 5, 5 otra vez! ¡5 otra vez! ¡Segundo! ¡Se le pasa el 4, al 9! Tiempo fuera, tiempo fuera. Tiempo fuera. Fue embarcado antes. Tiempo fuera, eso. Pónganse de acuerdo, jóvenes. Vamos a de acuerdo. A armar las jugadas. A recordar. Tres a uno. Joder, cien de cerro. Una canasta de diferencia. Una canasta de diferencia, jóvenes. Estamos iniciando. Es el primer tiempo a temas. Es el score parcial. Y vámonos. A ver, el número uno del equipo de cerros. Cerros es el número uno. Se lo pasa el 23, el 23 de tres. Y nada. Tiempo de abuelos rápidamente. Con el número 10, el motor del equipo. Y se lo pasa el número 2. Fuera. 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 Dale. Vamos. El otro. Dice que es fuera. Y es el número uno. Tiene el equipo de cerros. Vaya. 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 Cerros. Cerros. Cero cuatro. El uno. El uno. Todo ha sido bonito. Con hasta de tres puntos. Tres puntos de cerros. Tres. 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 Tres y el maestro del equipo se va hasta la cocina bonita camasta dos puntos para Wens y se va a ir con el cerro y un hermano su jugada busca otra en contra del 5 lancha de 3 puntos sin nada la primera Wens la primera Wens se va a estar dentro y nada un corinada cerro cerro un retinente largo muy largo 6 minutos 35 y contando vamos a llegar a los 12 vamos al lugar a 10 organizamos su jugada con tu compañero de la paz y bonito pase pero nada recupera Wens 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 otra vez Wens Wens respauleado respauleado con Samuel 524 en el movimiento largo con el número 1 1 y nada recupera el nene nene y nada nene y nada recupera el equipo de cerro nene quayun 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 5 5 luna 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 lanzamiento y nada 1 1 1 el veterano llevale el cútero número 0 4 5 5 1 0 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 7 7 7 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 6 7 7 7 7 8 7 7 8 9 10 11 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 20 segundos 20 segundos para el 5 ya está de cerros Piedra Wilson, rinada, recupera Pau del 24 Pau del 24 3, 2, 1, 0 5, 2, 5, 2 5, 2, 5, 2 Pau del 24 Pau del 24 Pau del 24 5, 5, 5 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 11 11 Salta aquí, se muera 10, se muera 10, se mete hasta abajo, desde la casa, su compañero, su compañero, en aire, vuelve, 10 puntos, 11, 10 puntos, 11 se acerca, cuidado cerros, cuidado cerros, acórdese. Falta, falta, el camarón que se duerme se le lleva la corriente, cuidado cerros. Cerros 2, 24, se le pasa el 1, el 1, lanzamiento, 5, 4 y nada, 23 y 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, Pablo cuenta, Pablo cuenta. Un punto, un punto, 23, un punto, un punto. Un punto, un punto,ийos, cinco, un punto, seis, un punto, seis, un punto, seis, un punto. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 4 y nada nada el compañero el compañero el 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 al 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 todo el Ustedes saben que es jugar Dejen de dar otro que haga su trabajo Respeten 1 hora 10 hasta 2 Y nada Y nada Y nada 9 20 El 10 Y 2 puntos 2 puntos 9 a 15 9 a 15 Y favor de 100 Cerro Cerro 2 a 5 Tranquilamente Haciendo su jugada Haciendo su jugada Se mete y se va Y es Bueno Cambio 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 Cerro 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 El 5 El 5 El 5 Y al lado Aquí la vete con tu compañero 24 24 Nada 24 Cambio Cambio Ya sabe La red Ya sabe La red Cambio Cuando el día Le manda Unas Me voy a la pancha Cerro 11 15 11 15 11 15 11 15 Cambio Cambio Es Cambio Es No es Tiempo Es Cambio Es Cambio Es Cambio El número 5 El número 5 El número 5 El 5 El 5 El 5 El 0 4 0 4 Se anima de lejos Y 3 puntos Para Cerro 3 puntos Para Cerro Empezamos Su jugada Felipe El Se va Se va Alunas Carajo Es Cambio El número 5 El número 5 El número 5 El número 5 Tiempo El número 5 El número 5 El número 5 Foltas Personales Se van El número 5 El número 5 El juego Y Nada en el equipo de la parte de su compañero y nada a ver qué dice de respeto el número 10 el número 10 se va hasta abajo y es fabulado el número para cuatro dos tiros tiene dos dos tiros un punto un punto para el equipo de Wimson luego de lanzamiento y lo hace efectivo 13, 18 5 puntos de diferencia 4, el 23 el 23 al 1 el 1 se va hasta abajo, hasta la cocina y es fabulado por el número cuatro el número 4 el número 10 el número 10 se va hasta la cocina y nada y nada el número 4 el número 4 el número 1 ¿no? júmenes, jóvenes 4 minutos y medio 4 minutos y medio le pertenece a Benzo el árbitro ya me escojo, el deportista dedíquese a jugar sea un buen ejemplo porque hay niños observándolos hay jovencitos queriendo ser el día de mañana un grandes jugadores como ustedes y tenemos que dar buenos ejemplos dentro y fuera de la cancha tiempo fuera para cerros tiempo fuera para cerros se encuentra con la persona de árbitro y se lo falla recupera cerros el 0-5, el 0-5 el 1 el 1 y 3 cuenta la canasta 3 puntos el club de Windsor Windsor organizando su jugada hay tiempo fuera hay tiempo hay tiempo tiempo fuera para cerros se encuentra con la puerta de árbitro por favor ahora, ahora eso va a romper a Windsor 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 se anima de 3 y nada el largo entre el barco va en el número 3 de Windsor balones para cerros y cerros y cerros tiene posición y es tiempo fuera tiempo fuera el tiempo está corriendo quedan aproximadamente 2 minutos y medio 2 minutos y medio por jugar se le puso y se le puso a su compañero a su compañero a su compañero se da la media vuelta y se busca a su compañero y su compañero se anima y el 10 está oleado por el número 1 es oleado por el número 1 hay dos perfiles hay dos tiros el 10 se anima ahí y un punto segundo lo hace efectivo lo hace efectivo al 05 al 05 1 minuto 40 segundos por jugar el 11 el 11 se anima y nada balones para cerros cerros 23 el 23 para el mene el 11 al 05 05 y al centro dos puntos dos puntos para el equipo de cerros 45 segundos de juego 45 segundos de juego el número 1 el número 1 el 23 el 23 se anima y nada supera a Wenzor 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 se le puso su compañero su compañero al 10 el 10 se hace una combinación está padre de recuperar Wenzor Wenzor se anima y nada recupera cerros el 23 el 23 de cerros 5 segundos 4 3 2 1 0 tiempo tiempo el score final 18 27 favor cerros gracias abeja 2